Vale más recordar que verte sufrir porque así no eres tú Y yo no seré nunca la misma sin ti Pero en ese fuerte seguir El color del dolor hoy tiñe mi fe Quiero recuperar la paz que perdí Juntas llegamos hasta aquí Tú no te quedas, yo sí Profundo valor, ganas de vivir Hacerlo con paz, dignidad Profundo valor, para contemplar La parte de mí que no está La veré en tu cielo brillar El final de un final fue como es verdad Aprender a vivir sabiendo que en ti yo encontraría la fe Tú no me dejas, lo sé Profundo valor, ganas de vivir Hacerlo con paz, dignidad Profundo valor, para contemplar La parte de mí que no está Profundo valor, para contemplar La parte de mí que no está La veré en tu cielo brillar La veré en tu cielo brillar La veré en tu cielo brillar La veré en tu cielo brillar